Galleta rápida con muy pocos ingredientes. Preparen esta delicia en sus casas y les garantizo que no se van a arrepentir. Y para comenzar esta receta vamos a colocar una taza de maicena, una taza de harina de trigo y también una taza de azúcar. Hecho esto, con la ayuda de una espátula o una cuchara, vamos a revolver muy bien todos estos ingredientes para que se integren. Hecho esto, vamos a agregar una taza de mantequilla o margarina. Enseguida vamos a agregar un huevo entero y después vamos a agregar una cucharada de esencia de vainilla. Hecho esto, vamos a mezclar todo nuevamente hasta que nuestra mezcla se homogeneice. Y para que nuestra masa quede con la textura ideal, vamos a colocar las manos en la masa y vamos a terminar de revolver de esta manera. Y este es el punto ideal de nuestra masa. Así debería quedar con esta textura. A continuación vamos a agregar una taza de coco rallado y enseguida, con la ayuda de nuestras manos, vamos a revolver nuevamente hasta que el coco se integre. Y cuando nuestra masa llegue a este punto, vamos a colocar un poco de la masa en nuestras manos y después de hacer bolitas, vamos a aplanarlas con la ayuda de nuestras manos, de esta manera. Así nos deberían quedar nuestras galletas. A continuación vamos a transferir para un molde metálico con papel mantequilla al interior. Y después de colocar todas nuestras galletas, le vamos a dar forma con la ayuda de un tenedor. De esta manera, como lo estamos haciendo aquí. Y para finalizar y para darle un toque muy especial a nuestras galletas, vamos a colocar un poco de coco rallado por encima de cada galleta. Hecho esto, vamos a llevar al horno precalentado a 200 grados durante 30 minutos. Recuerden que este tiempo puede variar porque la potencia de cada horno es diferente. Así que deben ir revisando. ¿Está bien? Y aquí ya quedaron listas nuestras deliciosas galletas. Prepárenlas en sus casas y les garantizo que se van a sorprender. Como siempre, nos encanta tenerlos con nosotros. Les mando un beso grande a todos y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!